¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Pum! Tengo todo juntado... Tengo pasado... ¡Listo... ¡Listo! ¿Eh? ¿Ve? ¿La gente dice que me hiciera el cuestionario... ...que me hiciera, que... Sí, que cae... Lo hice, pero no quedé mal en mis pechos, ¿por qué no vamos a dejar de la opción? Esa es la última pecha que había. La idea vamos a dejar ahora como que hay un poco femenino. Esa es cuestión de nadie. Yo ya la vi. Vale, vale, vale. Que así yo lo que dije. Que eso no te pregunta. Vale, más que nada para eso. Si hay que repetirlo, yo lo repito. No, 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 no. No te preocupes, yo Natan, ya se lo tengo. Y me sale mejor el malagare con los tomates y los huevos cotizos. Y con las bolas. Estoy en el trabajo y cuando me aburro, luego mis compañeros todos estuve tiempo con tomates de cherdos. De cherdos. Cualquier día me grabo. Es que esto está grabándose, es que sale. No, bueno, está ya listo. Venga, venga, vamos rápido. Pártan los perros. Pártan los perros. Venga, vamos. Venga, porfa. A ver, me llamo José Ramírez. ¿En qué consiste? Hay un equipo en cada bando y el objetivo es quemar al mayor número de personas del otro equipo. ¿Qué pasa si a uno no quema? Se aparta. Hay variantes. Las metemos y el juego es dinámico. Si vemos que el juego va muy lentos, pues no se va a poder hacer, ¿vale? Voy a hacer el equipo. Ahora lo voy a explicar. Voy a hacer un ejemplo para que lo sabéis menos cuando hago el equipo y os reparto, ¿ok? Sí. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Si vas, vamos, vamos. Sí, vamos. Equipo 1. Cuál es? Aquella. Equipo 3. Cuál es? Aquella. El objetivo es la llamada del total. Aro, mira. La llamada del total. ¿Cómo es la llamada del total? La llamada del total. La llamada del total. La llamada del total. Se ve, ¿verdad? No pasa nada. El objetivo es, tenéis que llamar a los del otro equipo. Y si os queman, te la voy a decir. ¿Más que más? Hasta que viene uno. ¿Qué podemos hacer? Los fútbol los podemos utilizar, pero ¿cómo? Tenéis que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no tenemos más colchonetas. En caso de haber tenido más colchonetas, pues las habíamos cubierto para cocerlas. Tenéis que tener mucho cuidado, ir corriendo y cocerlas, y podéis crear un otro equipo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del juego es, si estuviéramos atentos, porque estamos hablando, el objetivo es llamar al otro equipo y que no quede nadie. ¿Pero la firma? La firma no, eh. Pero no la coge y la lanza. Fíjate. 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 Chico, ya. Si se quedan pelotas por aquí, tenéis que tener... Puedes ir a la pared, tenéis que ir a la pared, tenéis que ir a la pared, ¿Vale? Cuidado que te puede quebrar. ¿Eh? ¿Vale? Y los dos de tu equipo, en aquel lado. ¡No! ¡Bien! 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 Ya te he visto? 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 Ya te he? Ya te he? Ya te he visto? 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 Ya te he visto?